Todavía no debutas, ¿verdad? ¿En profesional? ¿Ahorita estás preparándote para eso o cómo está el río? No, estoy internando para otro ciclo, París, 2024. Ok, ¿y por qué no debutas profesional si ya tienes 23 años? Porque mi sueño es una medalla olímpica. ¿Y no puedes tener ambas? Sí se puede, ahorita ya se puede debutar, ser profesional y también amateur, pero yo la verdad solo me quiero enfocar en amateur hasta París. Después de París quiero buscar el profesional y pues... O sea, pura amateur a los olímpicos, siempre. Yo, ya se puede, ya se puede, abrieron nuevas reglas donde ya se pueden entrar profesionales y todo eso, pero pues creo que es desviarme mucho, es enfocarme en peleas profesionales que son otro tipo de combates, otro tipo de ritmo y pues la verdad, como te digo, mi sueño es una medalla olímpica y nada más, hasta ahorita me quiero enfocar en eso. O sea, ¿ves más factible conseguir la medalla olímpica que poder tener ambas cosas a la vez? Es que siempre he sentido que cuando haces dos cosas a la vez, no das el ancho, ¿sabes? No das tu 100 en ninguna y pues fallas en alguna de las dos, fallas o en las dos. Y realmente yo ahorita disfruto mucho entrenar amateur. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia de entrenar amateur a entrenar pro como para tú decir? Porque... Lo disfruto para no dejarlo. Ajá. Realmente no hay muchas boxeadoras profesionales. ¿Y en amateur sí? Pues sí, en otros países. Ok. Y me gusta conocer a las boxeadoras de otros países, o sea, pelear con ellas, hacer sparring, campamentos. Y como te digo, pues mi sueño es una medalla olímpica. Por eso lo disfruto tanto, por eso estoy muy aferrada, porque quiero una medalla olímpica. ¿Desde cuándo lo viste así de que ese quiero que sea mi sueño? Desde que entrené a boxear, desde chiquita. ¿Pero por qué, o sea, cómo fue tu interacción? Yo veía los... Mi papá fue boxeador, amateur, y él dejó de boxear porque nací yo. Y se tuvo que... Pues sí, tuvo que trabajar. Estaba súper joven. Tuvo que cumplir su sueño a través de ti. Y... No, es cierto. Es que muchas veces pasa eso, pues que a veces... Por ejemplo, mi papá quería ser arquitecto, y yo soy arquitecto. Y a veces me ha preguntado de qué... ¿Qué pedo? ¿Estoy haciéndolo porque me gusta o porque mi papá quería...? ¿Por qué? Ajá, o sea... No, pues sí, sí me gusta, pues. Pero de repente sí te preguntas de que no estaría cumpliendo el sueño de alguien, y no el mío. Sí. Pero ya cuando lo disfrutas tanto y... Sí, ya no lo puedes dudar, la neta. Sí, obviamente. Ya sabes, ya dices ya... De hecho, cuando yo estaba chiquita, mi papá me quería que fuera... Que me metió al básquetbol. Malísima. Malísima, ¿no? Porque estaba asalto, ¿por qué? Porque también él jugaba básquet. Y yo le decía, papi, llévame al básquet. Y ya después al boxe, al boxe. Y me dijo un día, pues decidete. Y yo le dije al boxe y él me decía, no, al básquet. Está padre. Pero malísima. Pero en los fines que él estaba... La neta yo nunca le he entendido al básquet. O sea, sé lo que acá, pues, las básicas, pero no sé nada de que los puntajes, de que las faltas, o sea, no. Nada. Está padre, pero la verdad no es para todos. ¿Sabes? Para mí no. Realmente no. Pero, o sea, después de eso, ¿cómo fue el tu visualizar la medalla olímpica como el mayor logro que puedes tener? O sea, el mayor objetivo, por así decirlo. Pues, yo cuando estaba chiquita veía las olimpiadas. Yo no sabía el proceso, yo no sabía todo lo que tenía que hacer, ni que me tenía que ir de mi casa, nada. Yo nada más dije, yo quiero ir a las olimpiadas y tener una medalla olímpica. Siempre, 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 siempre. ¿Pero no se dice en qué deporte? En boxe. Ok. Yo quería ser boxeadora, llegar a las olimpiadas y tener una medalla olímpica. Siempre. Que me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Siempre decía eso. Y cuando empiezo a boxear, desde que empecé, siempre me visualicé en las olimpiadas. Siempre, siempre, siempre. Con una medalla. Lamentablemente no se me dio en Tokio, pero, pues, estoy entrenando súper fuerte para París.